El exfutbolista y presidente de honor del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano, se encuentra ingresado en la unidad coronaria del Hospital Gregorio Marañón, en estado de como inducido y estable dentro de la gravedad, después de haber sufrido una parada cardiorrespiratoria en plena calle el sábado por la tarde. El Hospital madrileño ofreció cerca de las 10 de la noche el primer parte médico, en el cual explicaba la situación de Di Stéfano. El paciente, don Alfredo Di Stéfano, de 88 años de edad, ha sido trasladado este sábado al Hospital General Universitario Gregorio Marañón, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria, de la que ha sido reanimado por los servicios de emergencia. En torno a las 5 de la tarde del sábado, Di Stéfano sufrió una parada cardiorrespiratoria cuando se encontraba a la salida de un local de la calle Juan Ramón Jiménez de Madrid, cerca del estadio Santiago Bernabéu. Al lugar acudieron sanitarios del SAMUR, que le practicaron la reanimación cardiopulmonar durante 18 minutos, tras lo cual salió de la parada. Posteriormente fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón, donde ingresó en estado grave. Los problemas de salud y coronarios de la saeta rubia se remontan al año 2005, cuando sufrió un infarto de miocardio mientras celebraba la Nochebuena en Valencia, donde tuvo que ser sometido a un cuádruple bypass coronario y a la instalación de un marcapasos.